Se ha puesto a cabo nuestra estabilidad económica también, nuestras posibilidades de recursos. Sin embargo, un ayuntamiento saneado, ahora más que nunca vemos la importancia de esto, ha tenido la solvencia y la capacidad económica suficientes para afrontarlo de forma inmediata. Por ejemplo, reducción en tasas y precios públicos por un importe de casi 5 millones de euros, que sumado además a la caída de los ingresos y al efecto de los aplastamientos a los que se han acogido muchos hogares y muchas empresas sin duda podían sentir la capacidad de acción municipal. Al mismo tiempo, hemos logrado tener un volumen de inversión y de gasto público que impidiera la estabilización de la Administración justo cuando más la necesitaron los ciudadanos. O, por ejemplo, la liquidez de nuestra tesorería. Hacía falta que los proveedores cobraban y cobraban cuanto antes, además, para poder garantizarles que ante la carencia de ingresos y recursos económicos tuvieran disponibilidad. Ahora, hemos pasado en este periodo 98 millones de euros, 98 millones de euros, por vía telemática. Pero esto ha sido fundamental. ¿Recuerdan en la crisis de 2012 lo que significó las ayudas a los ayuntamientos en el pago a proveedores? Pues imagínense, el Ayuntamiento ha tenido capacidad para hacerlo con sus medios y con, en este caso, diligencia. El Ayuntamiento sigue conostrado, está preparado para superar su particular test de estrés. ¿Se acuerdan de aquello de los test, no? Su test de estrés. Y me voy a fijar con algunos botones de muestra. También para romper algunos modos que, bueno, estamos acostumbrados a ver, en este caso, por válidos. Y que a veces, y en esta crisis, se han puesto claramente más en cuestión de que nunca. Gracias.